Es una loli Nuestra orden ha sido bendecida con una lolita Cuanta lolicidad Una loliloli Dragon Ball Time ha estado en la boca de todos durante mucho tiempo Desde 2022 que se supo que una nueva serie llegaría ¿Cuánto hablarán Renegas y Mario Castañeras? ¿Dos minutos? ¿Cinco minutos? Antes que se comience el niño con cuiveta Valoremos esos dos segundos Al menos Y los flashbacks, ¿no? Porque no sé Está bueno escuchar la voz de chiquito, ¿no? Pero ¿por qué no? Va a ser Laura Torres si va a laburar bien Vamos a ver los memes que van a salir del doblaje Con un Goku pequeño Y todos lo asociarían con Dragon Ball JT de manera equivocada La tendencia subió por algunas semanas Y esperaríamos que Toy Animation se encargara de lo demás Pero solo tuvimos una imagen en PNG de Goku durante meses El tan mal sistema de marketing de Daima Ha hecho que algunos se desinteresen de este producto Pero gracias a comentarios de varios involucrados Sabemos que el verdadero marketing Llegaría un mes antes de su estreno Y pues la verdad estamos muy cerca de ello La Juve Carnival se celebrará en unos días Y puede que tengamos información de Daima Y si hay mucha suerte Tengamos algo del manga de Super Sin embargo las filtraciones no paran de salir Poco a poco algunos filtradores Quienes han filtrado cosas importantes Como todo lo de Super Hero Han estado sacando información de forma lenta Pero segura verás todo lo que se ha filtrado Sobre esta nueva Dragon Ball Con una nueva estirpe Los demonios Cuando conocimos a Dabura Sabíamos que el mundo demoniaco existía Toriyama es fanático de ilustrar demonios Con características diversas En muchas de sus obras En Dragon Ball Tuvo la oportunidad de mostrar uno Para darle profundidad A las fuerzas de control mental De Babidi Prácticamente estaba controlando Al líder de las tinieblas Sin embargo desconocíamos por completo su mundo Es como si no supiéramos Como es el otro mundo O el infierno Y vamos a ver como lo hacen De Dragon Ball Es un mundo desconocido Que Toriyama ahora presentará Bajo una amenaza Que tomará el puesto Que ha dejado vacío Dabura Es aquí cuando nos muestran en el trailer Dos criaturas interesantes Una bajita con un báculo Como los ángeles Y otra con una apariencia Como si fuesen Kaioshin No me extrañaría Que quisieran hacer destacar A estos individuos Como la antítesis O lo contrario A Los Ángeles Y Kaioshin Está muy fuerte la música de fondo ¿No? Similar Hace unos meses Había un meme sobre lo fuerte Que sería Akuman en Dragon Ball Vamos a ver De estas teorías Y todo esto Hasta No sé A ver qué pasa Si son ciertas o no 1987 Le dieron una biografía Donde dice Que él odia A Los Ángeles Curiosamente 26 años después Aparecería en Los Ángeles Pero Akuman Pasó a segundo plano Es posible Que Daima sea Antes de Bill C. Wiss Pero el hecho De que sea Lo contrario A Los Ángeles Sigue siendo perfecto A mi parecer Porque al final de cuentas Al ser un ¿Será que recordó eso? No lo sé No lo dudo Un personaje que ya no apareció Desde el Dragon Ball clásico Y argumentó Que habrá demasiada expansión Del mundo de Dragon Ball De una u otra manera Se van a utilizar Todos estos conceptos Para el canon de la serie Conceptos tan importantes Como el mundo demoníaco Su estirpe Nuevos mundos Y hasta los objetos Que aparezcan Los van a formar Parte del futuro De la franquicia Y del canon fácilmente ¿Y por qué? Porque no es GT El punto Es apoyar Los últimos proyectos Que hizo Toriyama Que sí Que a lo mejor También dejó por ahí Algún guión De una película Para 2026 O 27 Y luego nos digan La última película De Toriyama Planeada desde 2023 Pero bueno El punto es que Daima ya está hecho Se estrena en poco Nos prometen Que no será un GT 2.0 Sino que inmortalizarán Nuevamente El Dragon Ball clásico Entonces debemos disfrutar Ya hablaré No, si El Dragon Ball siempre fue la aventura Si quieren recuperar la esencia La gran esencia De 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 Dragon Ball No lo de Dragon Ball Z Que era Prácticamente pelea de puño ¿No? Y bueno Veremos como lo hace ¿No? Pero si es interesante Vamos a ver que Por lo menos Le pinta bien Haremos de donde se ubica O su conexión Con la continuidad Después Que si Toy no quiere animar Broly en capítulos Moro y Granola Es su problema La animación vendrá Hay un problema Con lo de hecho De Dragon Ball Super O sea No sé qué Que uno se fue Y va a ser su propio Dragon Ball No sé Como espima O algo así Por eso no pueden adaptar El manga de Super Al anime Porque esos problemas De que Mucho enrolla No sé qué lío Se metieron Por eso No sé Mejor No esperemos más Puede ser que No va a salir Creo que A ver cuánto pasó De 2018 Ya como 6 años Así que Vas a ver Spin off Y película De Dragon Ball De Dragon Ball Super De lo que adapten Del manga Al anime No lo sé No lo sé Ya pasó varios años Así que yo creo que nunca Yo creo que ya está Y no sé Como mierda Si adapta el anime Como adaptar Para la televisión O el streaming No sé lo que sea La escena De Goku Siendo atravesado Por Moro Y Y Firse matando A A Gas O sea Dejándolo Waze Y todo eso Así muy Fue Pero A mí me gustó Que 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 Creo que Es un poco Si lo muestra Capaz Lo muestra Muy sensuado Creo De los huevos De filtraciones Y vamos A ver Dejarte Joder Es un dibujo Tan bueno Yo hubiera preferido Ver Como un Dragon Ball Z Con esa animación Pero bueno De eran chiquitos Y esos momentos De Goku Adultos Lo veremos Capaz Dos minutos Ya está Mucha palabrería Ya hablamos de Dragon Ball De su continuidad El que va a tratar Es hora de las filtraciones Incluyendo una que salió Hace unas horas Las primeras filtraciones Ya tienen tiempo Pero la última Les va a gustar Así que El que no quiere escuchar Y esperar hasta octubre Puede dejar aquí el video Si así lo deseas Solo déjame tu like Si te gustó También que estas Si vos querés irte Andate Yo voy a escuchar Las filtraciones Deben de tomarse Con pinzas Ya que algunas afirmaciones Pueden cambiar Ligeramente Con el producto final Comenzamos Con la similitud Que habrá entre Dragon Ball Daima Y Dragon Ball Z Por ejemplo En Dragon Ball Tras la destrucción Del ejército más importante Por parte de Goku La empresa quedó sumida En caos Debido a la muerte De su jefe Lo que hizo que Magenta El hijo del líder Ocupara el puesto Y asumiera liderazgo En secreto Así que esto mismo sucederá Entre el arco De Majin Buu Y Dragon Ball Daima Pues el mundo demoniaco Se quedó sin líder Luego de la muerte De Dabura Su asiento Como líder De los demonios Quedó vacío Dejando a todo El mundo demoniaco En caos Creando Ah puede ser Porque en un trailer Muestra imágenes De la saga Majin Buu O sea Babbit y Majin Buu En una imagen Así que Puede tener algo De sentido Esa teoría Una disputa Sobre quien se convertirá En el nuevo líder Ah viste eso Eso era Esa imagen Con un báculo Es el heredero Que quiere vengar La muerte de Dabura Esto hará Que tenga como objetivo A Goku Y a los demás Lo que dirá A continuación No está confirmado Pero El bajito Podría ser El hijo de Dabura No me sorprendería Por el color de piel Similar Y porque a Toriyama Le encantamos Y repetir ideas Tampoco muy loco ¿No? Se adentrará en el mundo De los demonios También se adentrará En una serie de lugares Planetas Y mundos Donde Goku Se encontrará Con un grupo De demonios Que desean evitar Que el bajito Se convierta En el nuevo líder Quizás por el odio Que le tienen Y lealtad Que le tenían A Dabura Esto se me hace Muy similar A cuando alguien Quiere tomar el trono Pero se sabe Que lo único Que ocasionará Es más caos Y perdición Con su liderazgo Esto creará Un conflicto Entre varias partes En el que Goku y Shin Se convertirán En peones Para que estos demonios Consigan su objetivo Ojo aquí Que posiblemente Ah me había olvidado De ese momento Está bien Ah y creo que Por ahí En mitad de la serie Capable Se ve el super saiyai ¿No? Pero la pelea De modo normal Porque Es decir Me te da la misma Escusa que GT Que Goku En chiquito Nerfeen los poderes Mejor dice Aquí Shin Si sirva de algo Y no saben de humo Y estos demonios Con los que se encontrará Goku Intentarían crear Otra verdad Si obviamente Para homenajear O para Hacer panelismo Era algo como Clásico Que Goku A todavía no tenía Los poderes Ni el Kamehameha Eso Ojo aquí Que esto Tómenlo con pinzas Pero de ser cierto Ya tendríamos Nuestra trilogía De villanos traídos Indirectamente Pero bueno Ahora si Información fresca Se acaban de filtrar Dos de los demonios Que acompañan A Goku en esta aventura Muchos afirman que por sus características Es como si se tratasen de una versión Shibi de Towa y Mira de los videojuegos Personaje número 1 Nombre desconocido Es tirpe posiblemente demoniaca Y es masculino, descripción Un pistolero que ayudará a Goku En sus nuevas aventuras En el mundo demoniaco Personaje número 2 Nombre desconocido Una persona de apariencia femenina Y quizás demoniaca Será otra ayudante entre comillas de Goku Y se parece mucho a Margarita Y a Bokeh de Blue Dragon Es la cara Pero Es una niña No, no, no le hicieron No le hicieron una waifu alta Aunque igual internet lo que hicieron Olvidé Los diseños que están viendo en pantalla Solo son conceptos de como se vería O de su cabello A ver, creo que tengo la imagen Acertado en algo Pero Internet igual es lo que hicimos O sea, pero No quiero pensar mal Pero también internet O sea, mira Ahí lo voy a capturar O sea, mira lo que dice Que dice Que dice sexy Mío Es una niña de 6 años Tengo más capturas Capaz No sé si lo voy a leer Pero No No Vamos a castigar a ese negro esta noche No, no, no Ese video lo hizo antes Esa palabra va a sonar muy mal Pero ya muchos ya dijeron eso Voy a mostrar donde está Légalo usted, no lo ven, mira acá está Qué hijo de puta internet Por favor díganme que no sienten una atracción sexual de esta loli Yoshi ¿Alguien más? ¿Hay otro? Díganme Ay Dios Si hubiera estado así capaz lo hubiera dejado pasar Solo son conceptos de cómo se verían o de su cabello Quién sabe, quizás sea la nueva waifu o chica favorita de la temporada El 21 de julio en el Doom Carnival habrá más información Y con algo de suerte un trailer nuevo de Daima Además del 25 al 28 que es la Comic Con Se mostrarán 5 tarjetas con personajes de Daima Quizás dos de ellas pueden ser Goku y Vegeta obviamente Pero veremos nuevos personajes ahí Lo averiguaremos Dejen su... Si les gustó la información Denle una oportunidad a Daima O comentenme sus opiniones Si lo esperan, si no le tienen fe Lo que sea me ayuda mucho para poder seguir trayéndoles más contenido Y además los que ya están de hace tiempo saben que contesto a la mayoría Comenten si quieren que les haga un video o algo especial De algún personaje, lo que ustedes gusten Les mando un gran saludo a todos los que llegaron hasta aquí Y conmigo hasta la próxima No, fue un buen video, eh Fue un buen video Pero bueno, el otro fue... Fue cosa de la vida Vueltas que te da la vida, ¿no? Ah... Que... O sea, no te lo esperas Vamos a leer algunos comentarios turbios O no, pone uno Se llama Pansy Bueno, creo que es el nombre Un intender Uff, pone uno Ya veo a los de Rune acercándose Ay, amigo, prefiero que no, pero... Amigo, amigo O la preciosa point A ver si son veloces esos dibujos O no, o no Sí, la misma reacción que yo Lo que sé Va a venir Todos Bueno, este es una captura en inglés De nada A ver si está bien Que le metes De este Oh my god Está sexy Está haciendo a un personaje Que parece una nena de 6 años Vamos a castigar a ese negro esta noche Vamos a quemarlo con un fierro ardiente Y después sentirá el látigo hasta morir Déjalo cocinar ¿Qué significa eso? Ya sabía que esto vendría Mmm... Y bueno Necesito más de ella En mi carpeta linda y divertida ¿Qué querrá decir? ¿Qué carpeta? ¿En tu carpeta de clase? Espero que estos comentarios sean de adolescente O de niños Que tenemos Y no de un... Treintañero con mentalidad de niños O sea... ¿Qué carpeta? ¿En carpeta escolar? ¿En un póster? ¿Que tengas esta mona? ¿En tu carpeta o en tu carpeta de escritorio? ¿En la computadora? No sé... No sé... No quiero pensar más Pero es que se va a venir... Se va a venir fatal Así que hay que... Ignorar lo más que se pueda, ¿no? No sé... No sé... No sé... No te gusta con este... Pero... No sé... No sé... Es rarísimo esto Si realmente estás en el cielo Y me estás huyendo Porque como dice la Biblia ¿Cómo erás? Porque errar es humano Y perdonar es divino Entonces como nosotros somos humanos Y vos sos divino ¡Uy, sos divino! ¡No! ¡No, no, no!